¡Hola, hola, esqueletonianas! ¿Cómo vais? ¿Estáis preparadas para una nueva mani? Yo sé que sí. Así que fijaos qué colores más bonitos y el diseño de plumas que os traigo. Venga, quedaos conmigo que empiezo. Los esmaltes que voy a usar de Orly Spain y Portugal son el Top to Bottom, que es a la vez base y top. Este rosa que tira cora es de la línea Braceable. Son esmaltes 3C Free con una formulación extraordinaria y avanzada que restaura uñas dañadas y deja respirar nuestras garras mientras están maquilladas. No necesitan base ni top, así que ahorraremos tiempo en nuestros rituales unil. Y bueno, aparte de la formulación, tienen un pincel que va de escándalo. Comenzamos aplicando base en todas las uñas y os cuento que por costumbre, como he dicho antes, con la línea de esmaltes Braceable no es necesaria su aplicación. Solo tengo este esmaltes de esta línea y aunque lo sabía por opiniones, tengo que decir que me ha sorprendido mucho y para bien la duración, el brillo y la fórmula. Para estampar, me voy a ayudar de una placa de plumas para estampar capas de cara. Ya sé que os debo un tutorial de consejos para estampar capas, y es que me lío. No sé cómo me la apaño, pero es que voy más lía que la pata en romano siempre, y me pongo a grabar manicura y me acuerdo después. Ya lo he apuntado para que no se me olvide. Si proteges tus dedos, tus diseños serán más limpios y es mucho más rápido acabar la manicura. Este lácteo en concreto está enriquecido con argán para mimar y nutrir nuestra piel. Hasta en base he dicho. Empiezo con un diseño en degradado. Ya sabéis que esta técnica es que a mí la verdad me chifla. En esta placa capa podemos usar los cuatro diseños o menos. Ya depende de los colores que queramos usar y mezclar. Esto ya es a gusto del consumidor. Cuantas más capas tenga la estampación, el diseño está más elaborado. Y cuantas menos, más sencillo quedará. Así que lo he dicho resumiendo. A gusto nuestro y lo que queramos lucir en el momento. Aplicamos todo y ya estamos listos para dar envidia. ¿Os ha gustado? Pues si es así, no olvidéis el dedito arriba y compartirlo. En la caja de información abajo os dejo enlaces a todos los esmaltes de Orly y Cass. Ya me voy. Os deseo un día maravilloso. Pasadlo genial. Adiós.